hola hola amigos y amigas buenas tardes estoy bien contenta porque salí de trabajar a las doce y media y la música salía de trabajar a las doce y media pero en lo que llego pues a donde voy otra vez que hace tarde ya es la una ya es la una voy a agarrar algo de acá atrás porque voy a quiero platicarles algo pero quiero hacer mientras avanzar un trabajo que tengo aquí lo voy a sacar ahorita vengo les quiero platicar algo pero voy a sacar esto tengo algo aquí atrás que quiero recortar en lo que les platico les voy a enseñar qué es este papel pero son pétalos para una flor y lo que les platico algo que ya quiero compartirles pues lo voy a recortar como ya es la una y salí de trabajar ya no quise ir a la casa entonces me vine aquí cerca de la escuela de mis hijos aquí estoy y voy a recortar estos pétalos mientras les platico algo creo que le voy a cerrar esta ventana porque es mucho ruido resulta amigos y amigas que que les quiero platicar algo que me pasó bueno no me pasó a mí pero algo que yo observé que pasó a alguien más y quiero compartírselos a ustedes pero voy a comenzar haciéndoles una pregunta este video no lo voy a editar lo estoy grabando y así lo voy a subir entonces discúlpenme si repito mucho las cosas discúlpenme pero este entonces les quiero hablar acerca de este tema pero voy a comenzar con una pregunta quien de ustedes amigas y amigos no han ido alguna vez en su vida alguna orientación alguna plática alguna clase alguna terapia sea que sea que ustedes quieren ir por su propia cuenta o sea que alguien los recomendó porque porque pues porque lo necesitan y todos en algún momento de nuestra vida necesitamos algunas clases alguna terapia lo que sea pues resulta les voy a platicar lo que pasó yo estoy yendo a unas a unas clases de nutrición este por qué la razón que yo estoy yendo y mis hijos están yendo es porque mi hijo alejandro está un poco pasado de peso digo alejandro porque el pediatra me dijo que alejandro está pasado de peso y que me recomendaba llevarlo a unas clases de nutrición tanto para mí como para él pero son unas clases que toda la familia puede ir porque porque pues yo soy la que cocino yo soy la que le doy de comer entonces no es alejandro que está gordo es lo que yo le doy de comer entonces también yo necesito ir además de que también yo estoy pasada de peso nomás que pues mi pediatra ya no tengo pediatra entonces también yo necesito la cosa es que hay en esas clases que vamos son seis clases que nos mandó el pediatra son seis clases pero nosotros ya ya hicimos la última clase ya la número 6 ya la hicimos pero resulta que cuando yo estaba en la primera clase en la segunda clase en la tercera en cada clase van llegando personas nuevas unas que ya estamos ahí desde la primera orientación completamos las seis corridas pero hay personas que por razones que no nos interesan no completan las clases seguidas entonces van una otra no otra sí hasta que completan todas entonces en esta clase habemos unos que ya nos conocemos porque ya estamos ahí desde la primera orientación pues esta vez este sábado ya fuimos a la última y llegaron como seis personas nuevas ahora a estas clases van personas que ya tienen diabetes que tienen alta presión y su doctor las mandó allí para que aprendan algo acerca de cómo pueden cuidarse para mejorar su salud entonces llegaron como cuatro personas nuevas o cinco y entonces el señor que da la orientación preguntó quienes son nuevos hoy aquí en la clase y como cinco o seis personas levantaron la mano entre ellos una señora que está bien gordita bien gordita entonces el maestro preguntó quien de ustedes los nuevos alguna vez han asistido a alguna orientación acerca de lo que de lo que es la nutrición y todos dijeron no pues yo no todos dijeron que nunca han ido a una clase y dice el maestro ¿por qué? ¿por qué nunca han ido a una orientación de nutrición? y entonces ahí unos dijeron no tengo tiempo otros dijeron pues no sabía que estas orientaciones eran gratis otra señora dijo esta señora gordita que le digo dijo yo porque no tengo tiempo porque tengo mucho que hacer en la casa y porque cuido a mis nietos entonces una señora que ya está ahí en la clase de antes le dijo pero les voy a decir textualmente como ella se los dijo la quedó viendo y le dijo el quehacer de la casa nunca se va a acabar nos vamos a acabar nosotros y el quehacer no míreme míreme así le hizo con las manos míreme yo tengo tantos años tengo siete hijos tengo dos nietos y véame me miro muy bien yo me miro muy bien para 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 mi edad a comparación de otras entonces la señora nueva la quedó yo estaba en medio de ellas yo estaba viendo para todos lados entonces la señora nueva que está gordita y ya está más grande que nosotras la señora se le quedó viendo y se vio que le dio vergüenza encogió sus brazos y se agachó le dio vergüenza entonces ahí pues ya el maestro dijo algo y ahí empezaron a opinar otros yo no dije nada porque todos hablaron y no era el momento ¿verdad? de hablar pero entonces yo yo me quedé pensando que a lo mejor esta señora nueva ya no va a ir que para la siguiente semana a lo mejor lo más probable es que ya no vaya ¿por qué? porque yo noté y muchos notamos que ella se sintió mal por el comentario que hizo la compañera que ya tiene más tiempo allí entonces a lo que a lo que me lleva esto que yo vi amigos y amigas es de que nosotras como adultas las que estamos en esa clase en específico que les estoy diciendo todas estamos allí porque necesitamos esa orientación porque el doctor nos mandó a nosotras porque a lo mejor tienes ya una enfermedad y necesitas aprender cómo cuidarte para estar mejor o para sobrellevar esa enfermedad a lo mejor como en mi caso tu hijo está pasado de peso tú también y el doctor me mandó allí el pediatra entonces todos estamos ahí porque necesitamos la orientación porque necesitamos ayuda porque necesitamos apoyo porque nos mandan ahí porque ahí va a haber personas igual que nosotros que están luchando con algo que están tratando de ser mejores en algo tal vez por ejemplo yo todavía no tengo diabetes todavía no tengo alto colesterol todavía no tengo la presión alta y todas esas cosas pero estoy gorda estoy pasada de mi peso que debo de tener y mi hijo también entonces por eso estoy yendo yo no me siento mejor que las que van y ya tienen diabetes o que las que van y ya tienen alta presión no me siento mejor porque si yo fuera mejor que ella y yo no necesitara ayuda yo no estaría ahí entonces conclusión si alguna vez en tu vida vas alguna orientación alguna junta en la escuela alguna plática lo que sea hay que ir con la mejor actitud hay que ir con la disposición necesaria para escuchar para aprender y para escuchar aprender y ayudar ese estrés hay que ir con esa disposición de escuchar aprender y ayudar no hay que sentirnos mejores que las que están más gorditas o no hay que sentirnos mejores que las que están ya enfermas que ya les diagnosticaron una enfermedad porque no somos mejores a lo mejor yo no me veo tan gorda yo no peso 300 libras pero a lo mejor tengo el mismo problema hablando de mi salud que una persona que pesa 300 libras entonces de que me sirve pesar 140 libras si tengo los mismos problemas que una persona de 300 libras no me tengo que sentir mejor no me tengo que sentir ay tú tienes ese problema yo no si todos tenemos un problema y todos alguna vez en nuestra vida necesitamos ayuda y ahí les va la realidad de las cosas es que siempre vamos a necesitar ayuda en lo que sea como sea y quien diga que no necesita ayuda está mintiendo porque todos todos necesitamos algo o que alguien haga algo por nosotros entonces no hay que humillar a los demás hay que tener la disposición de escuchar de ayudar de aprender de practicar lo que aprendemos así que amigos y amigas ese era el tema que yo les quería compartir las clases nosotros mis hijos y yo ya las completamos Alejandro está feliz porque fue una manera de aprovechar en familia hacer ejercicio luego para comer Alex ya me está diciendo mamá dijo porque a ellos también les dan las clases llegas al grupo haces ejercicio con tus hijos todos juntos hacemos ejercicio todos juntos después los papás nos vamos a la orientación y luego los hijos se van a otra orientación de lo mismo el mismo tema pero a la edad que ellos lo puedan entender obviamente los términos con los que nos enseñan a nosotros no son los mismos con los que les van a explicar a ellos pero en fin de cuentas es el mismo tema entonces nosotros ya ya terminamos todas las clases ya completamos las seis este pero nos dijo la señora de ahí de las clases que podemos seguir yendo la encargada pues porque el que nos da la orientación a nosotros los papás es un señor pero la encargada de ahí de todo es una señora entonces cuando ya yo salí de las clases que fue el sábado la última yo le dije a la señora le digo le digo ahora ya es la última pero podemos seguir viniendo y me dijo sí dice ustedes pueden venir las veces que ustedes quieran inviten a alguien este y aquí los esperamos siempre que ustedes quieran venir entonces la meta es que vamos a seguir yendo verdad es en sábado son dos horas a veces uno no se quiere levantar temprano pero hay que hacer el esfuerzo porque porque tenemos hijos tenemos hijos a lo mejor tenemos pareja tenemos familia y queremos sentirnos bien para ellos pero también para nosotros mismos entonces yo los invito yo los invito a que reflexionemos en tantas cosas que tenemos que reflexionar y pues los voy a dejar ir espero no haberlos aburrido con este video les digo no lo voy a editar así como estoy bla 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 así se los voy a subir y pues voy a seguir recortando estos son pétalos porque voy a hacer una flor dorada y aquí están los pétalos entonces los voy a dejar ir cuídense mucho les mando muchos besos muchos abrazos mucha buena vibra y recuerden que siempre que alguien nos cuenta sus problemas o nos tienen confianza para algo si no creemos que nuestro comentario les va a ayudar mejor no lo hagamos porque a veces uno está cargando ya con tantas cosas con tantos problemas que lo platicas y la gente te juzga en vez de escucharte o de decirte ok a lo mejor yo no puedo hacer nada por ti pero yo te apoyo tú puedes hay que hacerlo y si no tenemos esa delicadeza de 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 tan siquiera escuchar a la persona o tal vez nosotros aprender de la experiencia de esa persona mejor no hay que decir nada porque el día que a nosotros nos lo haga no nos va a gustar entonces los voy a dejar ir cuídense mucho muchas bendiciones y hasta la próxima les vuelvo a compartir otro tema bye bye